Cerca de una treintena de fallecidos muestra la provincia de Cienfuegos al cierre de la información con respecto a los accidentes del tránsito. Las víctimas fatales disminuyeron con respecto al año anterior, pero continúa siendo significativo el número de lesionados. A estos siniestros, Cumanayagua no está ajeno. En lo que va de año, nuestra provincia ha tenido un salto de 219 accidentes del tránsito, con 26 víctimas fatales y 26 fallecidos y 251 lesionados. Si lo comparamos con igual periodo del año anterior, disminuyen los accidentes en 51, en 14 el número de víctimas fatales y en 39 el número de lesionados. Y específicamente en los municipios Cumanayagua se han producido un total de 33 accidentes del tránsito, con 4 fallecidos y 55 lesionados. Es decir, esto es para un 55,5% de los accidentes, para un 35,5% de los fallecidos y para un 42,2% de los lesionados. Es decir, que este es el salto que hoy por hoy tiene la provincia en cuanto a los lamentables accidentes del tránsito, que para nadie es un secreto, lo perjudicial que resulta tanto para las familias como para las sociedades. La distracción está dentro de las causas fundamentales unidas al inadecuado uso de los audífonos y los celulares. La no atención al control y dirección del vehículo. Y le sigue la distracción. Cuando hablo de distracción, hago mención de los audífonos y de los teléfonos. ¿Por qué? Porque en muchas ocasiones los conductores no atienden a la conducción de su vehículo para hacer uso de este de forma indiscriminada, incluso con pasajeros. Y también está el tema de los peatones, que en ocasiones ni se percatan de la proximidad de los vehículos, haciendo uso irracional tanto de los teléfonos como de los audífonos. Es decir, que esto es un tema, no solo de nuestra provincia, es un tema nacional. Por tanto, el llamado está a reflexionar en cuanto a este particular, porque esto pone riego la vida tanto de los conductores, de los pasajeros como de los peatones. Reforzar las medidas resulta clave en los días finales del año, pues diciembre es uno de los meses festivos donde se ingiere mayor cantidad de bebidas alcohólicas. Cerremos el año con alegría y no proporcionemos tristeza a los familiares y amigos. Guillermo Martínez López, Notisur.